Ustedes saben, nos siguen desde hace tanto tiempo y saben que siempre le damos espacio a los emprendedores justamente en este programa y charlamos con ellos, nos cuentan un poco sus historias y hoy vamos a compartir una historia con alguien que es emprendedor, que no es argentino, que viene de otro país un país que en el último tiempo nos ha dado muchísima gente, compartimos cada vez más gente vinculada justamente a ese país a esa nacionalidad en el día a día y bueno, vamos a hablar con él, él es venezolano, está hace un tiempo acá en la Argentina se llama Francisco Villaruel, es emprendedor gastronómico y bueno, queríamos conocerlo un poco más Francisco, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Mucho gusto ¿Cómo te va Gustavo? Un placer, muchas gracias por la presentación y las palabras que le dedicas a mi gente y a la migración venezolana acá en Argentina Bueno, vos lo sabrás, hay muchísimos venezolanos, en el último tiempo han llegado muchos y bueno, y de a poco se han metido en lo que es la sociedad, todos conocemos seguramente a muchos venezolanos y han de a poco comenzado a meter sus cosas en la cultura, sobre todo en la gastronomía hemos conocido sabores nuevos, platos nuevos y me imagino que también un poco eso a vos te llevó a poder emprender acá en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, mi historia de migración con Argentina, mi relación con Argentina es bastante particular porque ya yo venía desde muy chico al país, desde muy joven lo visitaba en ese momento como turista o como visita y bueno, cada vez me fui adentrando más a la cultura, sentía que de alguna forma pertenecía a este país y a esta ciudad y bueno, decido educarme definitivamente en el año 2018, ya habiendo venido unas cuantas veces y teniendo inclusive ya amistades, vi la oportunidad de ser el primero en su momento en algo que era un producto que eran los pokeballs, fui el primero en traer ese producto a la Argentina no soy, no era emprendedor gastronómico en ese momento, soy abogado de profesión, toda medida me viví siendo abogado ya tenía emprendimientos en Venezuela, pero bueno, como cualquier emprendedor, a veces por ignorancia que la gastronomía es como un negocio atractivo para desarrollar y bueno, después te das cuenta que tiene un nivel de dificultad bastante elevado ya que la restauración, es todo menos la restauración Ahora nos metemos un poco más en lo que es el emprendimiento y la parte comercial, pero me interesa, me cuentes esto vos viniste a la Argentina por primera vez, ¿a qué edad? A mis 18 años, vine a Buenos Aires, a Vareloche conecté inmediatamente con su gente, con su idiosincrasia, con sus formas y eso me llamó muchísimo la atención, porque bueno, tuve la suerte de ser una persona que viajé un montón, vi muchísimas cosas en verdad yo vivo en Argentina porque decidí así o sea, no fue tanto que la situación venezolana que claramente a todos los venezolajos nos afecta es diferente, claro claro, a todos nos afecta y todos por una razón u otra terminamos eligiendo otro país para dar lo mejor de nosotros porque en Venezuela no era tierra fértil en su momento como para poder hacerlo y bueno, yo decidí que en mi lugar iba a ser Argentina y no me equivoqué, realmente no me equivoqué Y digo, la primera vez que vos viniste a Argentina viniste atraído, me imagino, bueno, por algo que en tu tierra no tenés que es la nieve, obviamente Correcto Y digo, ¿qué más conocías de Argentina por leer y por ver? Bueno, conocerías seguramente lo que era Buenos Aires y a partir de ahí empezaste a empaparte mucho más Sin duda, creo que todos sabemos que la cultura argentina es bastante universal y muy conocida en el mundo por distintas razones desde sus personajes muy característicos como tradiciones y cuestiones que ustedes tienen que son muy llamativas para cualquiera y bueno, claramente al yo ser del norteamericano y querer esquiar, el primer referente a mí del continente es Argentina y muchos lugares que tiene y bueno, ahí conocí por primera vez Buenos Aires y Bariloche y quedé literal enamorado del país y luego empecé a venir con frecuencia Yo conocí una argentina, vine por ella y así cada vez como que mi relación con el país se fue ampliando y entonces cada vez que me encontraba una argentina en cualquier parte del mundo le decía, me encanta tu país, quiero vivir en algún momento en ese lugar y bueno, entran esos típicos tal vez comentarios argentinos que aman su nación, aman su país pero te dicen, uh, no sé si es el mejor lugar como para ir a emprender ¿Me explico? Porque claramente tiene sus retos y sus dificultades Sí, claro, claro, claro Y contanos un poco, bueno, ahora sí ya metiéndonos más en tu proyecto como emprendedor, como empresario ¿Vos comenzaste a desarrollarlo aquí en la Argentina a partir de qué año? Yo a mí me tomó exactamente 11 meses desde el día que llegué hasta el día que aperturé mi primer lugar o mi primer local que estaba ubicado en Palermo Tuve la suerte de encontrarme con unos profesionales argentinos, por supuesto gente muy preparada y muy brillante que supo entender que era como la apuesta de mi vida o mi primer proyecto acá supo acompañarme y se logró un desarrollo de marca de concepto y de propuesta novedoso que generó un gran impacto y esos primeros, yo abrí en mayo del 2019 y esos primeros 10 meses antes de la llegada de la pandemia fueron los que precisamente en la pandemia me hicieron sobrevivir porque en 10 meses yo logré como darme a conocer y a partir de ahí, bueno, en la pandemia logré sobrevivir gracias al delivery y a todas esas personas que lograron conocer mi producto antes de, bueno, de la pandemia, por supuesto Sí, vos fuiste uno de esos casos que se dieron en la pandemia que lejos de entrar en crisis pudiste de alguna manera sacarle provecho a lo que fue el encierro de tantos meses, ¿no? Sí, mi encierro personal fue muy corto porque precisamente al dedicarme a la gastronomía prácticamente fue de dos o tres días y enseguida yo tuve que empezar nuevamente con las operaciones claramente una situación llena de incertidumbre muy incómodo porque, bueno, adaptándose a todos los cambios a todas las reglas que había aquí en cualquier otro lugar pero sí, digamos que la gastronomía fue uno de los rubros que logró seguir en movimiento y sobrevivir, digamos, de una manera un poco más normal, ¿no? en comparación con otros rubros no fue fácil porque realmente las marcas o las propuestas gastronómicas sobrevivieron a partir únicamente del delivery entonces eso hacía que prácticamente todas las ventas las controlara una empresa tercera que era la empresa delivery con que uno trabajaba y te pagaban cada con cierto tipo de frecuencia y bueno, al no manejar ningún tipo de efectivo o liquidez propia eso también complicaba un poco la dinámica con empleados, proveedores el sistema en general pero bueno, creo que todos pasamos por ahí más bien éramos unos afortunados de seguir vendiendo ¿y dónde abriste tu primer local? Fitzroy, Nicaragua en pleno Palermo, Hollywood inclusive hoy en día y en su momento logré darme cuenta que éramos afortunados porque siendo de otro lugar digamos que con buen criterio y buen ojo supe entender medianamente dónde ubicarme y encontré un espacio obviamente me sentía afortunado de estar ahí en donde pasan las cosas en la ciudad y eso también hizo que las cosas fueran mucho más más dinámicas más exitosas y mucho más fáciles para el proyecto sí, sobre todo un polo gastronómico seguramente el más importante de la ciudad pero en donde también vos te habrás encontrado con mucha competencia y supongo que ahí el valor agregado del servicio y el producto que vos ofrecés que digo ¿había algo parecido cuando vos te instalaste en ese momento? no había algo parecido porque precisamente viene con una propuesta novedosa pero como bien dices la competencia era tan grande y entendiendo que cada local tiene una experiencia y tiene que tener un elemento diferenciador para que la gente decida ir a gastar su dinero a estar ahí bueno la apuesta fue importante en pro de que el local tuviera éxito porque solo vale tener una buena ubicación tener un buen producto sino que también una gran experiencia porque estás en un polo gastronómico donde la gente más allá de que coma rico quiere el extra ¿me explico? ahora vos tu comida y vos me vas a orientar y me vas a corregir si no es así digo tiene mucho de condimento mucho de picante ¿cómo ibas evaluando con el correr del tiempo la aceptación que tenía en el paladar del consumidor argentino? bueno es una espectacular pregunta porque literal hubo una un estudio profundo todo eso porque gracias a que yo vengo desde muy chico y entendía lo que pasaba en Argentina con la gastronomía vi logré ver la evolución de cómo las propuestas y cómo la gastronomía en general iba evolucionando fíjate que cuando yo me mudó de forma permanente a hablar de un producto o una especie como el cilantro era algo ya prácticamente de alta gastronomía porque eran sabores que la gente no estaba muy acostumbrada todavía no conocía hay gente reacia al sabor del cilantro por ejemplo o mezclarlo o los sabores agridulces tampoco eran normales de la gastronomía argentina entonces vine con una propuesta yo trato de mis marcas y mis proyectos ser muy fiel a lo que pasa realmente en el mundo con la propuesta no tratar de argentinizarlo tanto y digamos que todo ese ese movimiento ese cambio que venía ocurriendo me hizo un poco más fácil la situación a pesar de que igual hubo que educar mucho al público porque los sabores picantes los sabores con este tipo de especies o diferentes que mezclan también muchas otras cosas no eran tan comunes pero ya creo que están más que instalados ya bueno salió había un camino recorrido en cuanto a algo que pasó con la comida asiática la fusión asiática la comida peruana también en ese sentido había como un camino claro es que mi primera propuesta acá era una marca que se llama Hana Poke que el poke es un punto ya súper establecido mundialmente que son una especie de sushi ensaladas que tienen dentro de sus elementos pescados crudos frutas vegetales salsas picantes o salsas agridulces y claramente yo me vi yo tomé como referencia lo que venía pasando con la comida peruana lo que venía pasando con la comida japonesa que eran potenciales consumidores para lo que yo entonces bueno obviamente hubo que explicar el origen del producto que era lo que venían para hacer cuál era la forma de hacerlo y precisamente ese mismo formato lo repliqué en mi nueva marca de comida mexicana que ha sido desde hace unos meses un éxito total y se hizo viral el tema de los burritos y bueno en eso estamos hoy en día con la segunda marca y muy exitosa en verdad estamos muy contentos el país que no ha sabido reconocer después de seis años el esfuerzo y la paciencia que tuvimos y eso es muy muy bueno y contame digo tenés por lo general más consumidores locales o también tenés extranjeros bueno que vienen de visita a la argentina ahora un poco menos porque argentina se ha hecho cara en dólares pero digo ese mix como como lo evaluas hoy por hoy en fíjate que el producto en palermo claramente siempre va a tener la rotación de los de los turistas que sí efectivamente el turismo ha bajado significativamente pero igual los locales por la zona donde estoy representan el 80% de mis ventas claramente también depende el momento del año cuando estamos hablando de enero febrero que prácticamente la ciudad está fuera de los traeres ahí el turismo es mucho más importante pero por ejemplo la marca de comercio mexicana que es Nacha está en Olivos es una zona completamente de locales y el 100% de mis ventas tiene una aceptación increíble el producto llegan personas llegan extranjeros que tal vez por redes sociales ven pero es muy raro que se vayan hasta Libertador y Pelliza zona norte y te iba a preguntar justamente ¿por qué elegiste Olivos? digo que es una zona preciosa pero a lo mejor uno no piensa en Olivos a la hora de poner el primer local sino que bueno ya cuando tiene varios ¿por qué elegiste esa zona? bueno porque parte de la estrategia al entender que también hay un mercado importante en relación al delivery yo estaba buscando que mi siguiente local estuviera en un radio más allá de los 5 kilómetros que cubren las plataformas de delivery ideal es un radio de 10 para que no se choquen esos circuitos eso también es un conocimiento que parece poco relevante pero es muy importante un lugar estratégico que cubra gran parte de la zona en donde hay un nivel de consumo importante y un nivel de poder adquisitivo también importante claro exactamente entonces bueno digamos que la zona de Olivos representa una zona en donde hay gente que tiene un poder adquisitivo elevado por ende al tener un poder adquisitivo elevado conoce propuestas de afuera cosas que pasan afuera entonces veíamos como bueno cumple con la distancia que queremos cumple con el perfil o el target que buscamos y es gente que en principio va a tener conocimiento del producto porque si ha tenido el chance de viajar va a saber de que se trata lo que estamos trayendo y bueno fue acertado digamos que el análisis fue el correcto te está dando buenos resultados y al mismo tiempo con el producto ya después de aperturado al local con el producto logramos algo muy interesante que también tiene que coincidir o converger para que para que el producto sea exitoso que es tener un producto que de buena calidad con un buen precio y que ofrezca un extra y ese extra es el tamaño la dimensión de lo que hacemos entonces bueno cuando tú encuentras productos que tienen estas características que tienen a buen precio en esta Argentina del día que tenemos el día de hoy en estos momentos que tiene una buena calidad de producto y que al mismo tiempo sientes que lo que estás pagando más allá que sea un buen precio te da algo extra porque la cantidad va es importante entonces te encuentras con un producto que tiene mucho potencial para ser exitoso y bueno nos está pasando que hoy en día estamos a punto de abrir en Palermo la segunda sucursal de ese mexicano de ese concepto y estás pensando también en expandirte hacia otros lugares otras provincias que planes tener ya a lo mejor ya para el año que viene sí por supuesto de porcito las marcas o los conceptos que creamos o desarrollamos con mi hermano que es un socio están pensados para ser posibles en el tiempo todo muy estandarizado con marcas muy franquiciables lo que estamos buscando es lograr tener un segundo y un tercer local propio donde ya tengamos la operativa bien controlada y a partir de ahí aprovechar la estructura comercial que ya tenemos para empezar a crecer eso es un camino largo lleva tiempo pero sí esta es la ambición que tenemos y es lo que lo que vamos a buscar en el futuro cercano y en Venezuela ¿tenés algún emprendimiento vinculado a esto también o no? en Venezuela en Venezuela toda mi vida jugué fútbol y tenía un gran amigo que terminó siendo mi socio en ese proyecto en Caracas digamos cuando empezó todo este boom de la vino tinto y a desarrollarse mucho más el fútbol venezolano empezaron a surgir los complejos de campitos de césped sistético y bueno tuve la oportunidad con esta persona que hoy en día vi en España ese socio mío de alquilar un espacio en una zona muy buena de Caracas y creamos un complejo con tres campos o tres pequeñas canchas de fútbol 5 con su cantina un espacio para el consumo o el desarrollo de eventos y ese fue mi primer emprendimiento ahí fue mi primera relación y mi primera experiencia con el emprendimiento y me di cuenta que a pesar de que me vivía siendo abogado toda mi vida había una parte con crear servicio y crear conceptos que me atrapaba y bueno algo que pude darme cuenta y que creo que todo emprendedor de cualquier parte del mundo se va a dar cuenta tarde o temprano va a entender es que si quieres que tu proyecto o tu emprendimiento o tu idea sea exitosa realmente tienes que dedicarte el 120% a eso entonces al darme cuenta que tengo que elegir entre mi profesión o el emprendimiento que me llenaba un montón dije bueno ok creo en lo que estoy haciendo creo que puedo tener mucho más proyectos o proyectar mucho más con esto y decidí al final entrar en este mundo del emprendedurismo y contame uno que es futbolero no puede dejar de preguntar ¿jugaste en forma profesional en el fútbol? no 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 siempre en colegio siempre en bachillerato después en la universidad los primer par de años en la universidad pero bueno estaba consciente que mi vocación era más profesional más comercial me gustan los deportes en general bueno pero por suerte caí en Argentina que es un país muy futbolero también así que 100% e inclusive reconecté o conecté con el fútbol desde otro punto porque el argentino tiene una manera muy particular claramente de vivir lo que lo sabemos nosotros o todos los que somos parte hoy en día de esta sociedad inclusive una forma diferente de competir porque se compite diferente y entonces ya cuando tengo ya 7 años viviendo en el país que claramente mi proceso de argentinización también ha sido profundo porque mi intención fue no permanecer en una sociedad o un gueto migratorio venezolano sino que mis hectáreas fueran argentinas yo profundizar en mi argentinización entonces hoy en día siento el fútbol de forma pasional veo la vida de una forma mucho más pasional desde a veces perspectivas un poco más realistas o críticas que es parte de la argentinidad también entonces no 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 gran parte del proceso de transformación que tuvo el fútbol en Venezuela fue dado por muchos argentinos que fueron allí por Pastiza en su momento y luego ahora con Batista que está haciendo un trabajo increíble Bocha Batista claro el Bocha Batista sí sí por supuesto el Bocha Batista bueno yo que soy un poco más grande que vos yo tengo 52 cuando yo era chico Venezuela perdía los partidos 12 a 0 15 a 0 ahora se ha convertido en una selección muy competitiva digo y ese proceso yo tengo 36 pero cuando yo era chico ya no perdíamos 12 a 0 pero perdíamos 6 a 0 4 a 0 no no pero claro pero duró fue un proceso que duró 20 años pero hoy la han convertido en un fútbol competitivo realmente se vio ese trabajo y ese proceso sí 100% hace unos años llegamos inclusive a la final del sub 18 y perdimos contra Inglaterra sí hay cosas que se están que se están haciendo bien claramente o que se tienen que hacer bien fue un gusto haber charlado con vos bueno hemos hablado de todo hemos hablado de gastronomía de fútbol de todo así que un gran gusto para los locales cuando quieras venir me pongo a la orden y cuando quieras seguir charlando de emprendedurismo o cualquier cosa me pongo también a la orden para acompañarte te mandamos un saludo y muchísimas gracias igual querido un abrazo abrazo fue Francisco Villaruel un emprendedor venezolano que está en la Argentina ya con un proyecto que promete seguir creciendo en el rubro gastronómico